¡Ay, yo estoy viendo a doble! ¡No puede ser! ¡Son las lolas, chicas! ¡Las lolas! ¿No estás viendo a doble? Nena, qué alegría verlas. Por favor, son ustedes. Por favor, canten un cachito. ¿Se acuerdan de qué debo hacer para llegar a ti? Pero un poquito más. ¿Qué cosa? Quiero cantar con nosotros, nena. No, no, no. Yo vine acá para alegrarles el día porque vinieron acá donde la doctora Helen Romero. ¿Para qué vinieron, chicas? Bueno, estamos fascinadas de estar aquí donde la doc Helen porque, bueno, vamos a pedirles consejos estéticos, faciales. Así que ya vamos a ver qué nos dicen. ¡Ay, bueno! Van a quedar bárbaras, así como yo, ¿viste? Ella a mí me marca todo. ¿Segura? Bien, sin duda. Sin duda. Vamos a quedar re bien, re fashion, re top. Famosas ecuatorianas talentosas. Nos vemos la próxima para ver cómo quedaron. ¡Dale! ¡Besos!